Desconozco todo el tema, desconozco qué hay detrás, desconozco cuál es la situación de Eduardo con su hijo, qué le estaba diciendo este reportero y qué hay detrás. Entonces, lo único que te puedo decir es que, pues sí, nos tocó estar ahí en primera fila y sí fue un momento shockeante, porque lo último que te esperas cuando estás en una alfomba roja es ver trancasos. ¿Llegaste a pensar que a lo mejor Eugenio se metería o algo? Porque los vimos a los dos, ahora sí que impactados por la situación. No, no pensé que se fuera a meter, la verdad es que a todos nos tomó por sorpresa, entonces sí se generó como un silencio y un, pues eso, un momento de sorpresa y de shock y yo creo que nadie supimos qué hacer, ¿no? Entonces, qué bueno que nadie reaccionó de más, no había que hacer nada más. Quizá Eugenio puede sentir empatía en este tema en especial porque tiene que ver con los hijos y en algún momento ustedes recordarán, Eugenio estuvo envuelto en mucha controversia alrededor de un tema precisamente con uno de sus hijos y es un tema que él le puede mucho, evidentemente Eduardo también. Entonces, yo creo que por ese lado es que siente empatía, pero de ninguna manera está a favor de la violencia jamás. Y aunque Alessandra no defiende la violencia, le pide a los reporteros más tacto para evitar este tipo de situaciones. Depende de ustedes y ustedes también saben con quién sí y con quién no, hay quienes... No, no, nos imaginamos a Alessandra soltando de cachete. Pero pues también van y provocan a quien saben que puede reaccionar así y hay varios que pueden reaccionar así, entonces pues están ustedes. No, 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 no.